Fueron 14 establecimientos visitados por Coljuegos y la Administración Municipal para verificar la documentación exigida por la ley para poder funcionar. Quedadían aproximadamente más de 470 millones de pesos al año. Esto es un mensaje contundente contra la operación ilegal de juegos de suerte de azar en el país. Tres personas fueron capturadas por el delito de enriquecimiento ilícito y monopolio rentístico. Según las autoridades, serían administradores de algunos de los 14 establecimientos allanados. Invitamos a todos los ciudadanos a que denuncien, a que escriban al correo institucional de Coljuegos, a la página y nos permitan seguir combatiendo la ilegalidad en los juegos de suerte de azar en Colombia. Según el reporte de Coljuegos, con el decomiso de estas 166 máquinas, se evitará la evasión de impuestos por el concepto de derechos de explotación de más de 3.000 millones de pesos anuales.